Hola, ¿qué tal? Como siempre, es un gusto poder estar con ustedes. Me llena de entusiasmo poderles compartir mi actividad en el Senado de la República en este segundo año legislativo. Antes de empezar, me parece fundamental reconocer y agradecer al personal de salud que está cuidando de todas y todos los mexicanos en estos momentos tan complicados. Mi reconocimiento y admiración para ellas y ellos. Aprovecho para hacer una mención especial al equipo de salud guanajuatense. Muchas gracias por su entrega. A quienes nos acompañan en esta transmisión y a los que me enviaron mensajes y buenos deseos, así como a todos los que han seguido de cerca mi trabajo por Guanajuato y por México, muchas gracias. Para este informe, quise hacer las cosas diferentes y cambiar la dinámica aprovechando que en este año hemos aprendido y nos hemos adaptado a diferentes herramientas y situaciones debido a la contingencia que enfrenta el mundo. Hoy quiero responder a lo que a ustedes les preocupa y no solo presentar una lista de acciones y logros. Es por ello que sumé a la ciudadanía en este ejercicio de rendición de cuentas. Recopilamos sus inquietudes y los temas coyunturales de este año, así como en los debates que he participado en el Senado. Las preguntas más frecuentes las agrupamos en tres ejes. Participación ciudadana, salud y economía, para dar respuesta en mi segundo informe de actividades legislativas. ¡Comenzamos! Hola Ale, ¿cómo estás? Muchas felicidades por este segundo informe. Y pues bueno, vamos a una pregunta que creo que a muchas personas les puede interesar sobre la enfermedad COVID-19 que ha golpeado tanto a los mexicanos y que sobre todo hay que enterarnos de la parte del Senado que tú has trabajado. Y la pregunta sería, ¿cómo has ayudado con propuestas o con acciones dentro del Senado ante esta enfermedad COVID-19 que tanto nos ha golpeado? Esta pregunta es sumamente importante. México y el mundo fueron golpeados por esta pandemia y así cada legislador debió entenderlo como una máxima prioridad para trabajar. En el mes de marzo se aprobó un grupo de trabajo para el seguimiento del COVID-19, en el cual yo era integrante. Y lo digo, era, porque desgraciadamente nunca funcionó por falta de voluntad del partido mayoritario. El Poder Legislativo no podía quedarse ajeno a lo que estaba sucediendo en nuestro país. El primer punto era monitorear al virus para poder aplicar medidas pertinentes. Por eso, presenté en múltiples ocasiones la solicitud para que se ampliara el número de pruebas en nuestro país, siguiendo además las recomendaciones de la OMS. Para nuestro personal de salud, a través de exhortos y puntos de acuerdo, exigimos al gobierno federal incrementar el presupuesto para dotar de insumos y equipo de calidad a nuestro personal de salud. Cuidar a quienes nos cuidan debe ser obligatorio. Presentamos una propuesta para castigar con cárcel a toda persona que ataque o violente, verbal o físicamente, a cualquier miembro del personal de salud. No puede tolerarse abuso a nuestro ejército blanco, a nuestras heroínas y héroes. Asimismo, pedimos atención a la salud mental de las y los mexicanos en esta pandemia. No fue fácil. Para algunos fue más complicado que para otros sobrellevar la crisis, por todo lo que implicaba en su entorno. Como un tema sumamente importante para mí, es trabajar para mejorar la atención y que sea de calidad en el IMSS. Y en Celaya ha sido mi misión. Continuaré con la gestión hasta haber hecho en la realidad un nuevo hospital para esa región. Ahora bien, nosotros entendemos que gran parte de las acciones anteriores dependen de una mayoría que se ha encargado de detenerla, aun cuando saben que son urgentes. Por eso, decidimos poner manos a la obra de todo aquello que sí depende completamente de nosotros. Acompañamos a los integrantes de la Embajada de Salud a donar insumos y equipo de protección al personal de salud, principalmente para los médicos residentes de diferentes hospitales del Estado. Apoyamos con filtros purificadores para aire acondicionado en el Hospital Comunitario de San Francisco del Rincón y en el IMSS de San Luis de la Paz. Al Hospital de Pemex le entregamos una cabina sanitizadora para su laboratorio. Se repartieron batas, filipinas, mascarillas, atomizadores, trajes Tyvek, goggles, caretas a nuestro personal de salud, pero también cubrebocas a los ciudadanos en las salas de espera y afuera de los hospitales. Por último y no menos importante, fue una iniciativa que presenté para rescatar a COFEPRIS, para que sea un órgano autónomo y que entre sus funciones realmente asegure la calidad de los medicamentos y de los insumos médicos. Hola Ale, me da mucho gusto saludarte y además felicitarte por este informe porque es un derecho de los ciudadanos y es una obligación de ustedes también mantenernos informados. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que pasó con los médicos cubanos? En esta contingencia hemos tenido muchas carencias, sobre todo en materia de salud y sabemos también que nuestros médicos mexicanos tienen mucho talento. ¿Por qué vinieron estos médicos cubanos? ¿Por qué el gobierno federal trata de esconder toda esta situación? Sabemos también que gastaron un recurso federal que nosotros necesitábamos y hoy lo quieren esconder a toda costa. ¿Qué fue lo que tú hiciste en este sentido? El tema de los médicos cubanos ha sido todo un tema, una negación que se volvió realidad. Cuando el presidente dijo que nunca vendrían a nuestro país, nosotros no lo sabíamos, pero ellos ya estaban en México. Como bien lo mencionas, este tema se ha manejado con total opacidad, turbio, turbio, turbio. Por eso solicité transparentar el convenio de colaboración que hace el gobierno mexicano con el gobierno de Cuba, advirtiendo la utilización de los recursos públicos de México para financiar un régimen comunista como lo está en Cuba. A través de la Plataforma de Transparencia del Gobierno Federal, le solicitamos información a la Secretaría de Gobernación de Relaciones Exteriores, de Migración, a Salud, al IMSS, a LISTE. Y nadie sabe nada de cuántos médicos cubanos vinieron, cuánto le pagaron, en dónde trabajamos, e incluso el INSABI contestó tan absurdamente que el INAI criticó y pidió que diera respuestas serias y formales. México tiene grandes médicos, deberían de ser apoyados por este gobierno antes de buscar traer de otro país con dobles propósitos, que en este caso no tenía que ver con fines de salud. Querían, y lo hicieron, financiar el régimen cubano a expensas del trabajo de cientos de expertos de salud, con un salario deplorable, calificado incluso por algunos organismos internacionales, como Trata de Personas. No descansaremos hasta que transparenten el convenio con el que le pagaron 6.2 millones de dólares al gobierno cubano. Ale, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Primero que nada, te agradezco enormemente esta oportunidad de poder participar contigo en este importante ejercicio de información. Quiero reconocer siempre tu apertura a la crítica, a la información, con nosotros siempre lo has tenido. Y hoy que me brindas esta oportunidad, pues no la quisiera dejar pasar. Hay un tema, Ale, que a todos como mexicanos nos duele. Un tema que no es de colores ni es de ningún otro tipo. Es un tema que algunos protagonistas de la vida pública del país han pretendido politizar o incluso se han victimizado con algo que a todos nos duele. Y te hablo de la situación de los niños enfermos, los niños con cáncer, hablando de salud, pues la falta de medicamentos en las instituciones, la falta de insumos a los médicos, la forma en que se llevó a cabo la estrategia de esta pandemia, que ya superamos por mucho, por ejemplo, los 80 mil muertos. Yo quisiera preguntarte, después de esa polémica comparecencia de Hugo López-Gatell, en donde lo cuestionaste fuertemente, ¿qué avances tenemos? ¿Qué ha sucedido? ¿Has tenido alguna respuesta? ¿Hay alguna mejora? Me gustaría preguntarte eso porque seguramente es un tema que a todos nos interesa. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco de antemano la respuesta. Pues muy interesante tu pregunta, aunque la realidad, que la respuesta es muy simple. No hay respuesta alguna. En esta comparecencia se preguntaron muchas cosas, entre ellos, sobre el desabasto de vacunas, la estrategia de COVID, la explicación para no aplicar más pruebas, el desastre del Insabi, el desabasto de medicamentos, entre otras cosas. La realidad es que nada se respondió. Y hoy está sucediendo lo que advertí en ese momento. La pandemia nunca se domó. El sistema de salud federal está roto. Los desabastos cada vez más delicados. Impusieron un Insabi mal hecho, que terminó por deshacer lo que se había construido. Esa comparecencia debería recordarse por la evasión a los cuestionamientos hechos, porque hoy México está pagando sus consecuencias. Hola, güera. Gusto saludarte. Yo quería preguntarte sobre los retos económicos que está enfrentando México a partir de la pandemia. Y me gustaría saber qué propusiste para ayudar a las familias mexicanas. Sin duda, la crisis económica, sanitaria, pues nos ha pegado mucho. Y yo quería preguntarte, ¿qué fue lo que te movió para que te inspiraras en apoyar a todos los guanajuatenses, a las familias de nuestro estado, que han sufrido, pues ahora sí que aparte de la enfermedad, la economía y todo lo que se nos ha venido? Yo quería preguntarte, ¿qué fue tu propuesta para poder sacar a las familias de Guanajuato adelante? En esta pandemia no podemos hablar de una sola crisis. Lamentablemente México enfrenta varias crisis al mismo tiempo y la economía es una de las más delicadas. Me parece importante hablar de este tema porque se han ofrecido muchas soluciones y se han presentado propuestas muy interesantes. Sentamos la Ley de Emergencia Económica, que entre sus puntos principales permitiría que las y los trabajadores formales e informales que hayan perdido su empleo por esta pandemia recibieran un apoyo económico directo, así como las micro, pequeñas y medianas empresas que han sido víctimas también en estos momentos difíciles. Pedimos aplazar el pago del ISR, del IMSS, de Infonavit, mientras durara la pandemia. En la pandemia solicitamos la deducibilidad de las prestaciones laborales. Asimismo, propusimos varios apoyos para las micro, pequeñas y medianas empresas, como la suspensión de actos de fiscalización, subsidios al empleo por parte del gobierno federal, además de un paquete de estímulos fiscales. Para los padres de familia, gerimos la deducibilidad de las colegiaturas, así como un apoyo de parte del gobierno para dar internet gratuito a todos los estudiantes de educación básica. Puse apostarle a una economía de guerra, que es la reconversión de las industrias para fabricar todos los insumos que se ocuparan durante la pandemia. Presenté una propuesta para establecer como una actividad esencial al sector automotriz y a minorar la pérdida de empleos. Ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias, México necesita el apoyo del gobierno y este ha decidido darle la espalda. Senadora, muchísimas felicidades. Ale, sabemos que estamos atravesando por una situación económica difícil, complicada, y en esta coyuntura política y económica, México traza un acuerdo muy importante que es el TEMEC, el cual para Guanajuato es una punta de lanza derivado de que muchas de nuestras exportaciones van a estos dos países estratégicos. Me gustaría saber qué fue lo que realizaste sobre este tratado, cómo lo impulsaste, cómo nos está sirviendo para Guanajuato, y qué alternativas de gestión para potencializar a las empresas traer inversión extranjera directa se están realizando en el Senado. Para Guanajuato, es fundamental tener certidumbre en materia de inversión extranjera y de exportación, como el clúster automotriz, que ya es actividad económica que más aporta al PIB en el Estado, además de la agroindustria. Participé en el grupo de seguimiento del TEMEC, tanto en el análisis de los capítulos que lo componen, como en todo el proceso para su aprobación en el Pleno del Senado, incluyendo el protocolo modificatorio y el acuerdo ambiental. Desde la Comisión Especial de Seguimiento al TEMEC, hemos sostenido importantes reuniones con varios organismos empresariales, con la Embajadora de México en Estados Unidos y con el Embajador de México en Canadá, con quien coincido en el riesgo que puede correr este importante instrumento comercial ante las serias diferencias por las decisiones tomadas por el gobierno federal, amenazando las inversiones de las energías limpias. También sostuvimos una reunión con el Embajador de Estados Unidos en México y le manifesté que en Guanajuato sí estamos listos para atraer y recibir inversión, para seguir colaborando en materia de seguridad. Además, le manifesté la importancia que tiene para mí continuar protegiendo los intereses de nuestros guanajuatenses que residen en Estados Unidos. Hola Ale, ¿qué tal? Un gusto. Me encanta el trabajo que has desarrollado. Muchísimas felicidades por todo este esfuerzo que has impulsado. A mí me encantaría saber qué onda con los jóvenes. ¿Cuál es el proyecto de las Embajadas Juveniles? Y sobre todo, ¿qué han hecho por la juventud guanajuatense en todo este tiempo las Embajadas Juveniles? Me encantaría escucharlo. Saludos, Ale. El trabajo de las y los jóvenes ha sido realmente espectacular. Continuamos impulsando el teletrabajo, una modalidad laboral que ahora es una realidad ante la contingencia y que además sirve también para poder acercar a la familia, disminuir los tiempos y aumentar el rendimiento de las y los trabajadores. Sin ser lo mismo, pero que va de la mano, también presentamos la propuesta de incorporar las jornadas flexibles y el banco de horas en la Ley Federal del Trabajo. También presentamos la creación de la Comisión de Fomento al Empleo para Adultos Mayores para asegurar oportunidades reales y serias a las personas de la tercera edad que aún pueden y quieren trabajar. Por otra parte, los jóvenes trabajaron una iniciativa que fue presentada en el Senado y que además ya fue aprobada para gozar de la educación financiera a fin de brindar las herramientas necesarias para saber administrar cada peso que tenemos. Cinco, se llevó a cabo el primer Parlamento de las Embajadas Juveniles en el Senado para invitar a los jóvenes a incidir en políticas públicas del país. Aprovecho para agradecer a la Fundación Conrad Adenauer por todo el apoyo y el respaldo para este proyecto. Puso en marcha el programa de 100 líderes, 100 ideas, una incubadora de jóvenes que busca participar y actuar en la mejora de su comunidad y de la sociedad. Realizaron por segundo año consecutivo la entrega del Premio Estatal al Maestro para reconocer a todos los docentes de nuestro querido Guanajuato. Debido a la contingencia, organizaron y presentaron múltiples foros para abordar temas en materia económica y educativa. Nueve, algo sin precedentes fue el Foro Binacional sobre Migración México-Estados Unidos que se realizó en dos etapas. La primera en Atlanta con jóvenes Dreamers y la segunda en el Congreso del Estado con jóvenes hijos de migrantes guanajuatenses. Sin duda, ha sido un gran año para las Embajadas Juveniles, lleno de logros de trabajo y entrega por México. Siguen en sus redes sociales para enterarse de toda la chamba que hacen. Es realmente de admirarse. Bueno, muchísimas felicidades por otro año más trabajando y poniendo en alto el nombre de Guanajuato y haciéndonos sentir orgullosos a todos los guanajuatenses. El COVID a ti no te detuvo. Fuiste de esas legisladoras que las vimos activas en redes sociales y a lo que a mí me gustó y que también te quiero cuestionar es el tema de la participación ciudadana. Que esta gente que vive su país, que lo defiende, que alza su voz y participa, estuvo en contacto contigo. ¿Qué nos puedes platicar acerca de los avances que tuvieron? Y que el COVID no nos detuvo. De hecho, nos unió por mexicanos como tú y los mexicanos que se atrevieron junto contigo a alzar la voz en pro de México. Como lo decía en Maquillo, Tanta sociedad como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario. Nuestra obligación es construir esos puentes de participación entre la ciudadanía y los funcionarios. Realizamos nuevamente el Foro Nacional de Enfermedades Raras en el Senado de la República. Un foro que reúne los esfuerzos de muchas personas para sensibilizar la difícil situación que viven los pacientes que padecen esta enfermedad. Sostuve una charla con jóvenes del IMESAT sobre los retos posteriores al COVID. Hay mucho que se puede aprender de esta contingencia, destacando el potencial que tiene el uso de la tecnología, una aliada fundamental para las clases en línea, para el teletrabajo, la telemedicina, el e-commerce, para tantas cosas. Insistimos en el diálogo y el trabajo para legislar con perspectiva de familia. Nos reunimos con diferentes asociaciones pro-vida, pro-familia, pro-mujeres, siempre insistiendo en preservar los valores más importantes que se inculcan en la familia. Durante múltiples conferencias con integrantes de organismos internacionales, destaque la importancia de planear las ciudades en torno a las personas, con el objetivo de mejorar la vida de todas ellas. Participé en el tercer diálogo regional sobre crecimiento verde y cambio climático con los países de la Alianza del Pacífico. Una agenda que ha sido menospreciada por este gobierno federal y que sin duda tenemos que seguir impulsando. Mi causa siempre será a favor de preservar la vida. Y aquí entra un tema muy importante y muy sensible. Los obstáculos a los que se enfrentan quienes padecen cáncer. Tanto mujeres como, desgraciadamente, niñas y niños. Mi acompañamiento y mi apoyo siempre. Este tema es muy delicado y ha sido crítico. Lamentablemente, en esta administración federal se le dio la espalda a las personas más vulnerables. Desde el día que presentaron la desaparición del Seguro Popular, la salud de nuestras niñas y niños, que son víctimas de enfermedades de alto costo, se ha visto comprometida. Después de una fuerte batalla, llega el Insabi. Le quitan el recurso al fondo de gastos catastróficos y con esto comprometen el tratamiento de nuestros pequeños. El desabasto de medicamentos continuó y la mala atención incrementó. Estuve en múltiples reuniones con pacientes con cáncer para levantar la voz y abrir espacios de diálogo con las autoridades. Espacios que fueron rechazados por este gobierno federal. Utilizamos diferentes foros para lograr la concientización sobre esta enfermedad. Entre ellos, el foro de cáncer de tiroides. Muchas gracias a las fundaciones, asociaciones, a todas las organizaciones de la sociedad civil por estos espacios de diálogo y de construcción. Hay voces que cuestionan en dónde está la oposición ante el gobierno federal. Y yo quiero decirles que aquí están, que aquí estamos, que he asumido con orgullo y responsabilidad la defensa de Guanajuato ante el ataque y la opresión de Morena y del gobierno federal. Pero también que es muy importante decirlo. No solo me opongo al daño que ellos le están haciendo al país, también propongo. Seguiré sumando y construyendo, presentando y proponiendo alternativas, conciliando con todo aquel que quiera un mejor México. Seguiré luchando y trabajando. Soy una aliada para todo aquel que busque sumar en nuestro Estado y en nuestro país. Tener la oportunidad de servir a mi Estado y a mi país desde el Senado de la República es uno de los honores más grandes que he tenido en mi vida. Y que día a día lo realizo con una enorme convicción, entendiendo la importancia y la responsabilidad que esto conlleva. Este camino sigue lleno de retos, pero tengan por seguro que nunca dejaré de dar la cara, de trabajar, de defender mis causas, de representar al mejor Estado del país, de levantar la voz por los más vulnerables y claro, de enseñarle a México que a pesar de las adversidades, Guanajuato no se raja. Amigas y amigos, les habla Diego Sinue, gobernador del Estado. Me da mucho gusto saludar a mi amiga, la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, mejor conocida como la Güera Reynoso, y felicitarla por su extraordinario informe de actividades legislativas. Estoy convencido que para tener la confianza de la sociedad es importante rendirle cuentas, decirle lo que hemos logrado con la oportunidad que nos dio de servir. Estar en contacto permanente con la gente, escuchar la realidad que viven y apoyarla desde nuestro ámbito de competencia. Tener un diálogo constante. Somos un equipo y el trabajo de cada una y uno de nuestros representantes se suma al de los demás para lograr buenos resultados. Como gobernador, me siento muy orgulloso de tu trabajo y de lo que juntos hemos logrado. Hoy más que nunca, tenemos que seguir trabajando de la mano con la sociedad, porque hoy más que nunca, México nos necesita. Se vienen batallas muy importantes. Los invito a que pongamos todo nuestro esfuerzo, talento y capacidad para recuperar a nuestro país, a poner alma, vida y corazón para defender a México. Unidos somos más fuertes. Unidos somos grandeza. ¿Qué tal, amigas y amigos de Guanajuato y de todo México? Hoy con mucho orgullo felicito a mi amiga, la senadora Buera Reynoso. Querida Buera, felicidades por ser valiente, por ser decidida, por decir las cosas como son. Hoy tienes la función de ser senadora de la República, vicecoordinadora en materia internacional y además te has enfocado fuertemente en el tema de salud. Has dicho lo que se tiene que decir con claridad y con fuerza. Has defendido las causas de las personas más necesitadas que hoy se ven abandonadas en materia de atención médica. Y en Guanajuato no has dejado de trabajar, siempre comprometida, siempre haciendo equipo con Acción Nacional y en el grupo parlamentario. Buera, muchísimas felicidades. Enhorabuena por tu segundo informe de labores legislativas. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto estar aquí en este evento virtual, compartiéndolo con todos ustedes y poder saludar la labor legislativa de una representante popular muy activa, muy dinámica y sobre todo inconfundible. Nos referimos al trabajo que hace la senadora de la República por Guanajuato, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. La güera Reynoso, como todos la conocemos. Ella se ha distinguido por su gran dinamismo y su trabajo incansable, promoviendo iniciativas en favor de la participación ciudadana, de la salud y de la economía. Ha propuesto iniciativas para la educación financiera, una de estas ya incluso aprobada en comisiones y esperamos pronto verla en ley. También ha sido un enlace muy eficaz de comunicación de las autoridades con las cámaras empresariales. Ha propuesto incluso en esta emergencia sanitaria la reconversión industrial para precisamente dotar a todo el sector salud de todo el equipamiento necesario durante esta emergencia. También reconocer, Ale, que has dado un debate valiente, argumentado, serio, honesto, pero informado, defendiendo los valores y principios de acción nacional. Y esto hay que reconocerlo, porque a pesar de la aplastante mayoría de otros grupos, tú has estado ahí firme y valiente, defendiendo a Guanajuato, defendiendo los valores y principios de acción nacional, congruente con nuestra lucha. Felicidades, Ale. Invitarte también a seguir trabajando en este proyecto de Embajadas Juveniles, seguir trabajando con los jóvenes, con los hombres y mujeres que son el futuro de México y, por supuesto, el futuro de Guanajuato. Felicidades, Ale y la Güera Reynoso. Quiero mandarle un fuerte, un fuertísimo abrazo y todo mi reconocimiento a mi compañera, la senadora Alejandra Reynoso, la mismísima Güera Reynoso. Güerita, muchas felicidades por otro año más de trabajo, de trabajo por México y especialmente por Guanajuato. Me parece muy, pero muy importante reconocer tu preparación, tu dedicación en el Senado. Más legisladores así es lo que necesita nuestro país. Una senadora que, como tú, bien chambiadora, trabajadora por Guanajuato. Y de verdad que Guanajuato tiene mucha suerte de contar contigo, con una representante tan entregada y bien comprometida con su Estado y con nuestro país. Que no le importa si es de día o es de noche, siempre está luchando por él. Te mando un fuertísimo abrazo, Güera, y de nuevo muchas, pero muchas felicidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!